Party mezclas con Ricky DJ Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así Me la como así, 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 así Ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa Y es que yo salgo a la calle en flow con la gracia Y ustedes con sus brujos leyendo sus tazas Que es lo que tú dices, bellaca Me gusta la colombiana así, de berraca Dele de paca, tenemos la paca Y como un pelotero, pum, te la saca Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así Me la como así, 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 así Y ahora dale Yo no quiero saber lo que tú tienes ahí Ae, 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 ae Que tutuma, 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 que tutuma. Pero que tutuma, hola señora, me llama Maluma, tú quieres saber cómo yo voy a este puma, bátelo, bátelo, enayuna. ¿Cómo fue? ¿Para dónde vas? Sin goles de café, yo te me meneo sin tener que ver, si te embaracé, no tengo que ver. Yo quiero saber lo que tú tienes ahí. Ae, ae, ae. Yo me volví loco desde que yo te lo vi. Ae, 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 ae. Ajá, me dijeron por ahí que en la camello maniquí. Desde tu marido te votó, ya me montaron ese jean. Porque tú no te sabes mover. 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 Porque no lo sabes mover. Quien quiere a fecha a mí no se va a poder. Te traje este ritmo como con los pies. Deme mi banda, no estoy en ruedas de salami. Que estoy pa' lograr mí. Ahora me lo quieren dar to' la mami. Los cuartos me tienen más blanco que Sammy. Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí. En ruedas de salami que estoy pa' lograr mí. Ahora me lo quieren dar to' la mami. Los cuartos me tienen más blanco que Sammy. Siempre en mi cama un culo nuevo pa' mí. Me dijeron por ahí que en la cama hay un maniquí. Que de tu marido te voto ya me montaron ese king. Porque tú no te sabes mover. Porque tú no te sabes mover. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Tú lo verás que ya no te voy a buscar. Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás. Me voy a montar pa' Dubai. Pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede. Y me dijo porque son celosas. Te dan tu fuertazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas. Pero con la dominicana se goza. Uh, pensaba que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve y meto a otra. Pa' que mueve el pum, 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 pa' que mueve el pum. Que rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer. Que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer. Que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me estás comentando que te estás llevando. ¿Quién no te trajo? ¿Quién no te trajo? Eso no me importa, mi loca. Vaya pa' el grajo. Canta, que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila asfixiado de ti. Y hasta el número cambiaste. Tanto, que tú a mí me rebotaste. Tú me rebotaste. Que yo te llamaba pila asfixiado de ti. Y hasta el número cambiaste. Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta, que ruesta. Que ruesta, 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 que ruesta a comer, que yo te asusté por tu mala fe.